Esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad. Si tienes talento para conducir frente a las cámaras de televisión, tienes de 18 a 38 años y radicas en el estado de Morelos, la oportunidad es aquí y ahora. Mujeres acudan el sábado 24 de septiembre y hombres el sábado 1 de octubre, ambos a las 9 de la mañana en las instalaciones de Canal 3, calle Hidalgo número 109, Colonia Cuauhtémoc, Ocotepec, Morelos. Es indispensable que presentes tu currículum vite y una fotografía de cuerpo completo. Informes a los teléfonos 336-677 y 315-6072, extensión 114. La oportunidad es aquí y ahora.